Hace algunos días publicamos en las redes sociales de Invertir Aprendiendo la siguiente imagen. Esta imagen detalla muy bien cómo evolucionan los mercados, partiendo desde una base y llegando incluso a convertirse en una burbuja especulativa para después caer. Creo que este tipo de conocimiento es muy interesante y es muy práctico para todos nosotros y es lo que intentaré explicar a continuación y comenzamos. Lo que se aprecia en esta imagen son las distintas etapas que viven los mercados financieros en cada momento del tiempo. Existe una etapa inicial, después existe una etapa de maduración, después llegamos a un momento de exaltación para al final llegar y caer como un plomo. Los mercados financieros se mueven principalmente por dos motivos que son fundamentales. El primero de ellos es el factor dinero. Nosotros debemos comprender en qué etapa del dinero nos encontramos. Si estamos en una época donde el dinero es escaso, y esto lo podemos ver claramente cuando las tasas de interés son muy altas, o cuando los bancos centrales de distintos países están implementando políticas monetarias restrictivas y también los gobiernos políticas fiscales restrictivas. Entonces el factor dinero es importante, ya sea si estamos en una fase de expansión o de contracción. Pero el otro factor que es muy relevante es el factor psicológico. En términos generales yo me atrevería a decir que el factor psicológico representa entre el 80 y el 85% de todos los movimientos que ocurren en bolsa. Y cualquiera de ustedes puede decir, Ángelo, pero es que yo invierto por fundamentales, o invierto por técnicos, y lo que yo intuyo es que inviertes de una manera muy racional, basándote en los datos o basándote en los hechos. Pero la realidad es que la gran cantidad de personas que invierten o que se traden no actúan en su mayoría de manera racional, sino de manera emocional. Y que al final de cuentas son estos distintos tipos de emocionalidades que cuando se agrupan generan un movimiento, que puede ser un movimiento alcista o un movimiento bajista. Y explicando esto al principio, comenzamos entonces con la explicación de esta imagen. Y observen que los movimientos en bolsa comienzan con lo que se puede denominar como una fase oculta. ¿Qué es una fase oculta? Una fase oculta es, por ejemplo, voy a poner el siguiente ejemplo. La compañía A piensa comprar a la compañía B. Esa compra no será hostil, sino amigable, y por lo tanto invitan a una reunión a los directivos y a los principales accionistas de la compañía B. Estas reuniones se manejan en absoluto secreto, sobre todo si ambas compañías cotizan en los mercados públicos de valores. No quieren informar al público porque es apenas un primer acercamiento. Sin embargo, si después de una primera reunión, o de una segunda, o de una tercera, las cosas más o menos se van concretando, es muy probable que personas con acceso a información privilegiada o con acceso a información relevante o con acceso a esta información que es secreta, es muy probable que este tipo de personas, algunos, comiencen a realizar operaciones ocultas. Es decir, por ejemplo, si yo soy un ejecutivo de la compañía A o soy ejecutivo de la compañía B, aunque es ilegal, alguno de estos podría decir, mira, esto más o menos va tomando buen camino y podríamos estar en un escenario en el cual las acciones de la compañía B cotizan a un precio con un gran descuento. Entonces, alguno de estas dos personas podría decir, vamos a comprar acciones de la compañía B, porque si cotiza a 50 y más o menos calculo que el negocio se va a realizar a 100 dólares o a 150 o a 200 dólares, voy a obtener un beneficio extraordinario aprovechándome, eso sí, de manera ilegal, de esta información que es privilegiada porque no es de conocimiento público. Esta es una fase oculta cuando empiezan a ocurrir movimientos porque se está haciendo uso de una información que no está a disposición de la mayoría de las personas. Entonces, a medida que estos empiezan a comprar, allí es donde tú ves, por ejemplo, cuando una acción viene de caer fuertemente y en algún momento los precios se estabilizan y el precio se repite y 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 uno dice, pero ¿por qué? Si esa compañía va mal, todo va fatal, ¿por qué los precios se estabilizan? Algunas veces, no digo que siempre, pero algunas veces es porque algunos insiders o personas con información que desconocemos, haciendo uso de esa información, empiezan a comprar, a comprar y a comprar y esta es una fase oculta del mercado. En algún momento, después de que los precios se estabilizan, en algún momento, alguien que no está, que no tiene ese conocimiento, no tiene acceso a esa información privilegiada, pero que sí hace análisis técnico, observa este aplanamiento en el gráfico, observa cómo el gráfico se estabiliza y cómo encuentra soporte y se arriesga y realiza una compra. Y allí es cuando uno ve un movimiento horizontal y lento y en algún momento, ¡puf! los precios saltan hacia arriba. Es una volatilidad y ese generalmente es el momento del despegue porque es el momento en el que los demás operadores del mercado dicen, atención, aquí está ocurriendo algo, venía de caer, se estabiliza y ahora un primer tirón hacia arriba, está ocurriendo algo y por eso es que esto se conoce como un momento de despegue. Decir que al principio, entre la fase oculta y el momento de despegue, esta fase se le conoce como el momento para el dinero inteligente. En la fase oculta compran los insiders o personas que han descubierto algo, me lo invento, por ejemplo el caso de Michael Barry cuando en el año 2005, él detectó que existía un gran agujero negro en las hipotecas subprime que se negociaban en los Estados Unidos, él descubrió eso, nadie más de uno había descubierto, lo descubrió él y en consecuencia comenzó a operar corto sobre esas hipotecas basura. Esto es dinero inteligente, personas que tienen un conocimiento, no necesariamente insiders o no necesariamente actuando de manera ilegal con el uso inapropiado de información privilegiada, sino personas que tienen un conocimiento o que descubren algo y empiezan a operar en consecuencia. Por eso se denomina dinero inteligente. Después de la fase de despegue, pasamos a una fase que se denomina como fase de conciencia. Pasamos de una fase oculta donde nadie, casi nadie, hace nada con ese activo a una fase de conciencia que es esto que acabo de decir atención, aquí está ocurriendo algo y es en esta fase de conciencia en la que entran los inversionistas institucionales, grandes bancos de inversión, grandes fortunas, hedge funds y personas con un músculo financiero elevado. Después de este momento de despegue sigue un momento que es el de las primeras ventas. Veníamos de un movimiento horizontal y lento que es esta lateralidad. Despega y vuelve a caer. Es normal porque seguramente el activo venía de una tendencia bajista y este momento de despegue muchos lo utilizan porque ven reducidas sus pérdidas o porque ya están aburridos porque ese activo no ocurre nada con ese activo. Llevan allí atrapados semanas, meses o años y aprovecharon un mínimo repunte para vender. Entonces despega y vuelve y encontramos estas ventas. Esto es a lo que se le conoce como un beer trap. Después de estas primeras ventas llega un momento en el que el activo tiene la atención de los medios. Por algún motivo, algún periodista curioso llega y dice aquí está ocurriendo algo. Es decir, ya no son inversionistas profesionales o traders los que dicen aquí está pasando algo, atención. Sino que esto llega a los medios de comunicación. No solamente televisión, sino en internet, canales de YouTube, etc. Blogs de todo tipo, especialmente financieros e inversiones. Y allí es donde el gran público comienza a prestar atención. No necesariamente a invertir, sino que allí se ponen los reflectores. Estimados, antes de continuar, quiero invitarlos a realizar nuestro seminario Cómo Crecer una Cuenta Pequeña de Trading. Es un seminario 100% online, 100% video y 100% práctico. En él explico cómo utilizar las herramientas para crecer una cuenta pequeña y llevarla hasta un punto en el cual signifique un cambio para nuestras vidas. Si crees que con mi experiencia te puedes apalancar, aquí debajo te dejo un link. Toma el entrenamiento y nos vemos dentro. Después de que los medios de comunicación ponen la atención sobre este activo, empieza una fase de entusiasmo. Empiezan a entrar los novatos, empiezan a entrar los que quieren el dinero fácil, empiezan a entrar los que quieren ganar algo a cambio de nada, no quieren hacer nada, sencillamente quieren que les llueva el cielo y encuentran este chicharro o encuentran esta pseudo oportunidad y es el momento de entusiasmo cuando entra el volumen. Este momento de entusiasmo es la antesala a la entrada del público y esta fase intermedia iniciada por la atención de los medios y después seguida por el entusiasmo y el gran público es lo que se conoce como la fase de manía, es una fase de efervescencia. Los medios ponen los reflectores y como el gran público es el que ve televisión y es el que lee blogs y es el que ve canales de YouTube, la gente empieza a prestar atención a lo que allí está ocurriendo y ven una oportunidad, algunos de ellos. Empieza el entusiasmo, es una emoción, el entusiasmo, se emocionan, no actúan racionalmente. Si es una acción, seguramente ni siquiera saben qué venden o en qué países operan o cuáles son sus ratios financieros o cuáles son sus márgenes o su nivel de endeudamiento, no les interesa. Quieren algo a cambio de nada, no han estudiado, no se han entrenado, no saben nada, sencillamente se han emocionado y entran. Y con el gran público, en esta fase de manía, es cuando empieza el momento de la codicia, que es ya cuando estamos en un movimiento alcista, vertical y rápido, y la gente se enloquece. La gente pierde cualquier tipo de racionalidad o cualquier vestigio de reflexión o de pensamiento que pudiese llegar a tener. La gente se enloquece, es la codicia, el dinero fácil. Después de este momento de codicia, llega el momento del engaño. ¿Qué es el momento del engaño? Cuando yo solamente busco información que apoye lo que yo creo. Cuando yo solamente hago caso a los datos que sustenten aquello, aquella forma en la que yo pienso. Y es este momento de engaño y de autoengaño la antesala al nuevo paradigma. Nuevo paradigma son aquel tipo de situaciones cuando la gente dice, no es que esta vez es diferente. No sé si algunos de ustedes alguna vez lo han escuchado. Esta vez es diferente. Esta vez no es igual. Esta es otra situación. Estas son otras características. El mercado cambió, etcétera. Un montón de historias. Este nuevo paradigma, nosotros entendemos que estamos en ese momento de efervescencia cuando la gente del común dice, esto es un nuevo paradigma. Esta vez es diferente. Los profesionales, cuando escuchamos este tipo de frases y este tipo de reflexiones, decimos, llegó el momento de salir. Llegó el momento de desocupar. Llegó el momento de vender. Llegó el momento de venderles a los novatos. En ese momento ocurre una caída que es brutal. Una caída significativa. Un primer movimiento bajista, vertical y rápido. Venía así y ¡pum! Cae como plomo hasta un determinado nivel. En ese momento la gente entra en un estado de negación y esta fase se conoce como la fase de hundimiento. ¿Qué es la fase de negación? Donde la gente dice no importa si cae voy a comprar más ampliaré posición o voy a promediar a la baja. Es un momento de negación. No quieren aceptar que probablemente compraron en la cresta de la ola o que compraron un precio excesivo. Para la mayoría de las personas que invierten o hacen trading en bolsa la mayoría no entienden que precio es lo que pagan y valor es lo que reciben. Siempre tenemos que comprender si el precio se ajusta al valor que recibo. Si estoy pagando un precio justo o si estoy pagando de manera excesiva o si estoy pagando un precio con descuento que es como más nos interesa. Entramos en esa fase de negación y allí es donde ocurre lo que se denomina como un bull trap que es un repunte en los precios. Es un rebote técnico y en ese rebote técnico es donde la gente dice regresamos a la normalidad otra vez para arriba. vamos a ser felices millonarios vamos a acumular una gran riqueza y es este regreso a la normalidad sería como estar en un oasis en medio del desierto y este oasis es sencillamente un engaño un espejismo y allí sí el mercado cae con gran velocidad y a una gran profundidad. Los inversionistas entran especialmente los novatos empiezan con el miedo y el miedo lleva al pánico en el pánico seguramente todos los que están apalancados y todos los que han invertido los ahorros de toda la vida y están viendo en peligro su calidad de vida llegan y venden y en este momento de pánico es donde entra el volumen y el volumen y cuando entra el volumen es cuando vemos estos movimientos bajistas verticales y rápidos en algún momento de estos llega la capitulación y la capitulación es cuando la gente dice me rindo ya no puedo aguantar más la posición la pérdida es muy grande el broker me está haciendo un margin call un llamado al margen tengo que vender capitulación y este es el momento el movimiento de capitulación es este movimiento bajista vertical y rápido los precios bajan por el ascensor e incluso nos muestran sobreventa en esta sobreventa las personas entran en desesperación están en pánico tienen miedo sienten que volverán a ser pobres o que serán más pobres todavía y esta es la fase de hundimiento en algún momento los precios caerán tanto y caerán tanto que se convertirán en una oportunidad y en algún momento como se convierte en una oportunidad los precios vuelven a repuntar y hay un pequeño regreso a la media y este regreso a la media es otra vez un nuevo movimiento alcista si nosotros logramos comprender cómo se comportan los mercados y en ese sentido determinar de manera correcta en qué fase del mercado nos encontramos pues lógicamente podremos tomar las mejores decisiones posibles en términos de inversiones o en términos de trading si este video te ha gustado déjanos un pulgar arriba compártelo en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho recuérdalo 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 solicitar los 15 capítulos privados de nuestro curso gratis de bolsa es gratis pero estará disponible por tiempo limitado no te vayas a quedar por fuera aquí debajo te dejo un link con todos los detalles solicítalo y te lo enviaremos a tu correo electrónico les pido y nos vemos en un próximo video hasta pronto no te vayas no te vayas no te vayas